El día de hoy les voy a contar cómo son mis tardes aquí en El Salvador, porque sé que muchas personas se quedan con la intriga de qué es lo que hacemos acá. Hoy, como pueden ver, no salimos. Estamos aquí, pues, en la casa de Nano. Ahorita estoy aquí comiéndome un topollillo, creo que les llaman aquí. Le llaman diferente aquí a estas cosas. ¿Cómo le llaman ustedes los salvadoreños a estos? Escriban ahí en los comentarios, porque nosotros allá como mexicanos, en la zona que vivimos, obviamente, luego van a empezar a discutir nuestros amigos paisanos, que no es así, pero donde vivimos se llaman hielitos. Y no más que estos hielitos, hagan de cuenta que son hechos de vaca, o sea, 100% de vaca. Nos los regaló nuestro amigo Joelito, que es un primo de Nano, de nuestro amigo Nano, y pues me lo traje para degustar un poquito y no sentir tanta calor. Les decía, el día de hoy no tocó salir. Muchas personas se preguntarán, muchas personas se han de imaginar que salimos nosotros diario, pero no es así. Muchas veces nos quedamos aquí en lo que es la casa de Nano, que es la casa de nuestro amigo, porque no podemos salir, ya que hacemos edición y hacemos todo eso. Y nos da flojería salir a grabar videos. No flojería, sino que simplemente no se puede realmente porque editamos mucho. Por ejemplo, el día de hoy fue día de edición. Otra cosa también que les quería comentar, que aquí como pueden ver anochece muy temprano. Apenas van a ser las 6 de la tarde y ya se va a hacer de noche. Pero de todos modos, aquí andamos. ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo chido. Haciendo un video aquí para mis amigos. ¿Con el casco se conoce? ¿Cómo está? Aquí bien. ¡Qué bueno! Todo que andas comiendo topoillo o charamusca. Ah, ok. Se llama charamusca. O topoillo o charamusca. ¡Órale! Lo que les decía, que allá en México nosotros le llamamos yelitos, pero en la zona que vivimos, porque como es muy grande, cambia en todas las zonas. No me vayan a correr ahí en los comentarios decir que... No, aquí no se llama así. Pero sí, les había comentado que aquí se llaman diferentes topoillidos o charamuscas. Ajá. Pero gracias por vestirnos ahí, huesos. Va, chivo. ¿Ya va descansando? Sí, ya. Ok, chaval. Ahí te traen un volado. Que te dejó la calle. Ah, y les estaba comentando que aquí anoche es súper tarde. Llegaron unos amigos, pues, huesos, que es integrante de El Salvador Plus. Y también llegan nuestros amigos de, pues, del canal de Nano, que es Juelito y Chimirín. No, obviamente los pueden conocer, o si no, de todos modos les estoy pasando el dato de quiénes son. Porque como pueden saber, en esta colonia, pues, hay mucho creador de contenido, se puede decir. Y viven muchos amigos también de El Salvador 4K, que es otro canal de YouTube, que próximamente visitaremos. Ya lo hemos visitado, obviamente, fuera de videos. Para las personas que preguntan, ya hemos visitado el 4K, pero no se los hemos podido grabar. ¿Por qué? Porque no nos ha dado tiempo. Realmente hemos ido solamente a visitarlos. Pues, como son nuestros amigos, teníamos que ir ahí. De hecho, hace como dos días hubo un en vivo en el canal de ellos y estuvimos. Y así hemos estado yendo cada noche. Ya que nos desocupamos de, como les contaba, de editar, de trabajar. ¿Por qué? Está un poquito pesadito. Pero siento que no nos rinde el día. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que anochecé muy, muy temprano, como pueden ver. Ya van a ser apenas las 6. Y no estoy acostumbrado a este horario. ¿Por qué? Porque allá en Vallarta, donde vivimos, en Puerto Vallarta, Jalisco, México, anochecé ya tipo 8 de la noche, 7 y media, lo más temprano. Y es algo difícil y raro acostumbrarse a los horarios de otro país. Más que nada, hasta en la comida. Nosotros ahorita, pues, estuviéramos casi terminando de comer. Porque lo más normal es comer a las 3. Pero a veces se nos iba hasta las 6. Así que a esta hora comíamos a veces. Y aquí ya es como cena. Como quien dice ya la cena. Ya se acabó el día, ya todos se van a dormir. Ya, de hecho, pueden ver que las casas de allá, pues, ya no hay gente. Ya están adentro, pues, de sus casas. Y ya están a punto de dormir. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que a las 8 de la noche todavía es súper temprano. Y es algo que nos pasa muy, muy común. Que también nos levantamos súper tarde. Bueno, como casi no dormimos, aventajamos en lo que es toda la madrugada para editar todos los videos que están viendo. Que, por cierto, vayan a verlos. De verdad, nos estamos esforzando muchísimo por subirles videos diarios. Esta vez es un vlog más personal, pues, más sobre nosotros. Más para todos ustedes que nos están apoyando, que están viendo los videos. Y en verdad me ha sorprendido que de verdad nos están apoyando. Síganlos viendo. Y decirles que es la primera semana que llevamos de videos diarios. Se vienen más videos. Espérenlos próximamente. También comenten ahí qué ideas, qué les gustaría que conociéramos nosotros como mexicanos aquí en el país del Salvador. Porque muchas veces uno se cierra. O sea, muchas veces se cierra de ideas y no sabemos qué grabar realmente. Así que ustedes como salvadoreños, coméntenos qué es lo que quieren que grabemos aquí en el país del Salvador. Cosas nuevas, cosas raras, cosas extrañas. Que se ubiquen aquí en el Salvador. Están 100% bienvenidas, aceptadas. Y para que las escuchemos, pues, necesitan comentar. Es la única forma que podemos escucharlo realmente. Ya que no existe otra forma. No se pueden hacer llamadas. Imagínense hacer una llamada de todas las personas que ven nuestros videos. Pues no se pudiera. Pero en los comentarios siempre estamos ahí activos. Escuchando todos los comentarios. Siempre estamos leyendo. Siempre estamos... Terminamos de editar, a grabar. Y en la noche siempre contestamos todo. Así que son bienvenidos y... Chulada de tu pollillo. Bueno, así les cuento de nuestra vida aquí en el Salvador. Bueno, se puede decir de nuestros días aquí en el Salvador. Digo vida porque realmente venirse un mes es casi como... Estarse quedando en el país completo. Yo lo siento así. No siento como que sea un viaje exprés. O como que sea un viaje de vacaciones. Sino que es un viaje... Obviamente de vacaciones, pero conociendo más a fondo todo, 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 todo del Salvador. Y más con calma. Como que si nosotros viviéramos aquí normalmente. También algo que quería hacer es grabar este... Grabarles sobre la vegetación que se da aquí en el Salvador. Porque hay vegetación que sí la tenemos en México, pero no es tan común que la usemos. Como por ejemplo el famoso morro. Es una buena idea. Que nosotros hemos probado la horchata de morro. Y dicen, me parece buena idea. También lo que son las milpas. Y como pueden saber, aquí estamos en un pueblito que se llama... No pueblito. Le dicen Cacerío Las Delicias. Está muy cerca de lo que es también la playa La Barra. La Barra de Santiago. Y vamos a seguirles ahí grabando todo lo que salga. Así que recuerden dejarse like, suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Hoy fue algo de like. Algo para comentarles. Algo para platicar así con ustedes. Con todas las personas que nos apoyan. Como ya se los había dicho anteriormente. Y pues, hasta la próxima. Muy rico el hielito, eh. Aún no me lo acabo. El reto era terminar el video. Acabándome el hielito. Pero, chulada. Comentarles que este hielito está hecho 100% de leche de vaca. Y yo nunca había comido leche de vaca. Así que, probadme enferme. Ahí les contaré en el próximo video. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Que ya se hizo de noche. Buenas noches les diría. Pero allá en México les diría buenos días. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.